Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video mas El dia de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de supervivencia para Android Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Y tambien juegos en linea para que los juegues en tu PC No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior seran saludados Por cierto no se olviden de visitar mi nuevo canal de gameplays el cual va a estar en la descripcion para que vayan y lo visiten Sin mas preambulos comencemos con este video Dead Down Es un entretenido juego en el que te vas a sumergir en un entorno desafiante de supervivencia apocaliptica Un juego de mundo abierto en el que cada lección que tomes tendra sus consecuencias El sistema de juego ofrece varias mecánicas de lo mas intuitivas Para desplazarte lo único que tendrás que hacer será deslizarte con tu dedo sobre el joystick mostrado en la esquina inferior izquierda A su vez tendrás que estar atento a cada detalle del espacio Para ayudar a descubrir de que se tratan los elementos que vayas encontrando Podrás utilizar los botones de la esquina inferior derecha Este juego destaca sobre todo por sus gráficos en 3 dimensiones Ofreciendo imágenes demasiado realistas En cada nivel deberás de enfrentarte a un nuevo escenario Todos ellos trepidantes en los que te pondrás a prueba constantemente Así que aprovecha hasta la mas mínima oportunidad Para resolver las constantes situaciones a las que te vas a enfrentar Project Stars Es un juego de acción y aventuras en el que dejaremos atrás nuestro planeta Para visitar diferentes galaxias junto a un astronauta De forma online podremos establecer vínculos con otros jugadores Para explorar de forma conjunta espectaculares paisajes repletos de elementos Además el título nos permite ir recopilando multitud de objetos Que emplearemos para construir recursos que mejoren cada espacio intergaláctico Los gráficos son generados a partir de Unreal Engine 4 Que proporcionan un gran nivel de realismo a cada ubicación Tras definir el aspecto de nuestro astronauta Ya estaremos listos para marcar la ubicación En la que queremos aterrizar con nuestra nave espacial Una vez lleguemos a nuestro destino Nos encargaremos de ir explorando todos los rincones del mapa Para poder definir el camino que va a recorrer el explorador de manera libre A través de la señal GPS que se nos muestra en la esquina superior izquierda Tendremos capacidad de localizar el resto de jugadores Que se encuentran en nuestra misma ubicación galáctica También nos iremos topando con extraños animales y otros seres Con los cuales deberemos interaccionar para sobrevivir Además siempre que queramos podremos ir utilizando los ítems Que recopilamos para generar diferentes construcciones Que nos van a permitir dar una identidad propia a las localizaciones SOS Final Horror Es un juego de acción y aventuras desarrollado por Knit Is En el que viajaremos hasta la ciudad de San Jaeger Para intentar liberar sus calles de los zombies Estos muertos vivientes están arrasando con todo lo que se encuentran a su paso Y por ello deberemos luchar junto a un grupo de valientes mercenarios Como no podía ser de otra forma la compañía china incorpora espectaculares gráficos en tres dimensiones Para sumergirnos de lleno en el desarrollo de la acción Estamos ante un juego con mecánica de TPS Y esto hará que vivamos el desarrollo de la acción en tercera persona Siempre que lo necesitemos podremos girar la cámara para visualizar a los enemigos Que se esconden a nuestras espaldas De igual forma nos encontraremos con muchas armas distintas Que emplearemos a fondo para no dejar a ningún monstruo de pie Hay que destacar que nuestros mercenarios también van a disponer de una base En la que planearán las diferentes misiones Ir completando todos estos desafíos será imprescindible Para ir acabando con todos los zombies que aparecen en el mapa En cualquier caso el juego nos ofrece secuencias cinematográficas En las que se nos irán mostrando puntos de trama de la historia Sobre la que gira la narrativa de este juego Project EOE Es un juego de acción y aventuras desarrollado por la compañía de Knit Is de nuevo En el que acompañaremos a un aventurero en su camino Para sobrevivir a través de escenarios hostiles A lo largo de las diferentes partidas que vayamos disfrutando de este juego Deberemos reunir elementos para disparar a los monstruos Y establecer contacto con otros personajes Contamos con un apartado visual en tres dimensiones muy bien desarrollado En tercera persona iremos siguiendo el avance del personaje que controlamos Mientras tenemos la opción de ir rotando la cámara para identificar cualquier zona del mapa En la parte inferior de la interfaz dispondremos de acceso a la mochila En la que iremos almacenando todos los víveres e ítems que encontremos Estos objetos nos pueden resultar de gran ayuda para completar algunas de las misiones que se nos encomiendan Desde la parte derecha de la pantalla podremos acceder a los botones de acción Mediante los cuales dispararemos, saltaremos o recargaremos munición En nuestra andadura por este extenso mundo abierto nos encontraremos con extrañas criaturas Que tendrán que acabar con nuestra existencia De igual forma el protagonista se encontrará con un individuo representado mediante un holograma Que nos dará las indicaciones acerca de los desafíos que se deben completar Falling City Es un RPG de mundo abierto en el que tendremos que adentrarnos en las calles de Weido City Para ayudar a unos exploradores a encontrar respuestas Extraños zombies se abren paso por los distintos puntos del mapa Y están sembrando el caos de manera inesperada Esto hará que a lo largo de cada partida tengamos que ir aprovechando al máximo las capacidades de nuestro personaje Para abrirnos paso entre el mal hasta lograr que la humanidad no corra peligro Dentro de Falling City nos encontramos con un espectacular apartado visual en tres dimensiones Desarrollado bajo el motor Unreal Engine 4 Que se asemeja al de los juegos previos de Need Is Tras seleccionar el aspecto del personaje ya estaremos listos para comenzar a caminar por las calles De esta ciudad asiática que tantos imprevistos nos irá deparando Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Visita mi sitio web para que no te pierdas de contenido exclusivo Y de todos los videojuegos que se encuentran en los videos Ahora si vamos a saludar a los que comentaron el video anterior Es decir los mas pros de este canal Saluditos para Héctor Ariel Saluditos para TheRickMC Saluditos para Alex González Y por ahora pues son todos Si tu quieres un saludito pues nada mas comenta Sin mas que agregar se despide YulverPro Y nos vemos hasta la próxima Muchisimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!